Música Qué alegría estar con ustedes en este momento para llevar un mensaje de la palabra de Dios a tu vida, a tu corazón, donde tú te encuentras. A hablar al Dios de la vida, al Dios del amor, sobre tres palabras importantes que el Evangelio siempre nos anuncia. Y a veces Jesús toma a unos niños para comparar, para hacer la comparación, para decir que el reino de Dios está y lo hace la comparación con un niño. ¿Y por qué un niño? Porque un niño tiene muchas cualidades importantes. La sencillez es algo primordial e importante del niño. Segundo, la confianza. Y tercero, la disposición para dejarse guiar, para dejarse orientar. Entonces vamos a hablar sobre, primero que todo, la sencillez. La sencillez de nuestros niños. La tranquilidad, la armonía. Digamos, la frescura de los niños. El vivir la vida cada segundo como se debe vivir. Es la sencillez. Es no complicarle la vida a los demás y no complicarme la vida a mí mismo. La sencillez. La confianza es otra de las partes muy importantes, indispensables en la vida del ser humano. Yo confío. Yo me entrego. Yo deposito todo lo que soy y mi confianza a otras personas. De todos nosotros nos pasa esto. Todos nosotros, pequeños o grandes, jóvenes o niños, viejos o adultos, todos tenemos a alguien a quien confiar nuestros secretos, a quien decirle nuestra vida, a quien proponerle nuestros problemas y dificultades. Eso significa confiar. Eso significa confianza en un Dios, en un Dios que es salvador, que es el que vino a reimir a la humanidad. Pero también quisiera hablar sobre la disposición. Los niños tienen disposición para dejarse guiar. Disposición para dejarse orientar. Qué importante, ¿verdad? Hoy dejemos a un lado nuestro ego, nuestra prepotencia, nuestro orgullo. Todo lo que no nos deja vivir bien y entonces empezar a vivir para servir. Vivir para ayudar. Vivir para socorrer. Vivir para darle sentido a nuestro existir. Y es lo que tratemos de buscar siempre. Tenemos que vivir dando vida a los demás. Tenemos que enseñar viviendo la enseñanza en nuestra vida, en nuestro ser. Vamos a pedirle que el Dios del amor y el Dios de la misericordia nos bendigan, nos acompañen, nos ayuden y nos guíen siempre por el camino del bien. Que el Dios del amor y la misericordia te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.